45 de 87 que vamos a presentar, decirles que se alcanzaron a elaborar estas, son el total de trabajadores que hasta ahorita han querido ejercer su derecho por esta vía, por lo legal. ¿Por qué? Porque la gente tiene temor, es decirles que es la primera vez que esto se hace. Cuando hablan demandas, la gente se asusta, nosotros les hemos explicado, una demanda es ir a pedir o exigir por otra vía legal que se nos dé lo que es nuestro. Y lo decía y lo sigo diciendo, confiamos en las instituciones, confiamos en que el tribunal le dé seguimiento y que nos puedan otorgar algo que tenemos un derecho, que tenemos este derecho del finiquito.